Hoy chicos venimos con un vídeo que es una ensalada de acontecimientos y una ensalada de monstruosidades Se escapa de la escala de monstruosidades, esto le metemos fácilmente 27 sobre 10 De verdad, si confías en el biopater, el auténtico pater, quédate hasta el final porque este vídeo tiene de tú Y del pater te fías Pero antes de comenzar un poquito de spam, ¿por qué esta promoción está a punto de acabarse? Bueno, estamos a 4, quedan 11 días, acaba el 15 de este mes Código zorro, 15% de descuento, más código extra, un 10% añadido Por lo cual, si no me fallan las cuentas, un 25 En la descripción de todos los vídeos tenéis enlace directo a Proe Nutrition La marca de la Soripandi Hay un podcast emergente en la comunidad fitness que lo está haciendo bastante bien que se llama The Iron Roar Básicamente es una charlita entre aficionados al culturismo y un invitado que normalmente suele ser cultureda Hablan sobre competiciones y noticias candentes de la comunidad fitness, pues bueno, los buenos chismes El dueño del podcast se llama Miguel Navarro y tengo que hacer una declaración pública Miguel, te queremos Hablo en plural, te queremos, sí, te queremos todos Tiene una capacidad para sacar monstruosidades en ese podcast que para mí es como una especie de asistente Yo estoy en casa y valores al pater Miguel, te quiero La ensalada de monstruosidades que vamos a comentar en cuestión se titula, y sí, lo voy a leer De Iron Roar, King Angel nos desvela su plan ¿Dónde competirá? ¿Se siente señalado en el fitness? Básicamente hablan del buen photoshop de King Angel Que ha sido una noticia que, bueno, explotó hace unas semanas en la comunidad fitness Y el fuego aún perdura Hablan también del ghosting de Tabet a su entrenador Y digamos que a raíz de esta temática aparece una especie de explosión Un participante del podcast explota y hace unas declaraciones durísimas contra el cultureta andorrano El otro día cuando él nombra lo de la encerrona Que encerrona ninguna, encerrona tienen en su mente, ¿vale? En su mente, en su realidad pobre y disminuida Pero lo mejor de todo está al final, cuando King explota contra el podcast Digamos que no le terminó de gustar como lo enfocaron Espero que hayas estado a gusto y cómodo Muchas gracias y menos mal que acabamos hablando un poco de eso Porque al final le estamos dando demasiado bombo a todas estas historias que nos aportan El primer temita interesante para tocar aquí en la parroquia es el tema, pues bueno, de los retoques del photoshop Es algo que, pues, obviamente es una gran cagada mía Y tenemos un King que ya se ha abierto en canal Ya es sincero a más no poder No voy a decir que esta foto fue la primera Obviamente ya he trucado fotos en el pasado Y señala que sí, que ha retocado y que ha retocado en el pasado Que esto viene de mucho antes Y mira, siempre me pasa en momentos donde yo mismo estoy un poco perdido O sea, cuando hay una foto que te mola y dices Pero no te ves ni aquí ni allá Y dices Pues tío, es que yo esa foto la quiero subir Pero es que me veo la cintura Y es cuando tú no estás estable en la cabeza Cuando has pasado un momento difícil Como puede ser, por ejemplo, en estas competiciones Que acabas de top 5, te meten en 8, etc. Y ya empiezas a perder confianza en ti Empiezas a tener dudas Alega que este tipo de prácticas se suelen dar Sobre todo cuando él está de bajón en cuanto a estado anímico Típica de pretontorrona Te hace un quinto puesto Luego te hace un duodécimo Los jueces le dan distintos feedbacks Y su cabeza explota Y entonces digamos que cuando ocurren estos acontecimientos Es cuando más, pues, pues, pues Retoca un poquito de las cosas ¡Baluc, culuc! El dueño del podcast, Miguel Navarro Señala que Joan Pradels Conocido también como Juan Prados Le tiene bloqueado Voy a pasar a ese... A abrir ese cajón El cajón de Joan No sé si sabes que nos tiene bloqueados En concreto me tiene bloqueado a mí de Instagram Le tiene bloqueado en su cuenta personal Pero por lo visto no debe ser algo personal como tal Sino más bien que Joan se quiere mantener aislado Ante tantas opiniones sobre su carrera como guldureta Y en este tipo de programas Como se habla tanto, ¿no? De los competidores De lo que ocurre De las preparaciones Lo hace bien Lo hace mal Lo hace regular Pues Joan necesita aislamiento Entonces mete un buen bloque Pero sí que es verdad que hablando con Fede Fue un poco similar a la estrategia que ha adoptado Madelman De intentar no escuchar O luego ver canales de información de culturismo Que no fue algo personal y demás Joan lo personal Teniendo la opción de ocultar historias y publicaciones Si tú no tienes nada personal con Con el energúmeno iba a decir Con la persona en cuestión Yo no le bloquearía Pero Juan Prados es su modus operandi No, realmente no es su modus operandi Porque a mí no me tiene bloqueado Y yo creo que alguna vez hemos hablado de él Pues Joan Si no tienes nada personal con él Oculta y silencia Como a las ex A las ex se las oculta y se las silencia Hay que quitarlas de en medio Pero en bloqueo es como un poco más Como que hay veneno ahí En bloqueo es como odio Es como que no, hombre Que mucha rabia Todas las personas me remiten O me dan el mismo nombre Del nuevo preparador de Joan Yo imagino que aunque tú lo conocieras Evidentemente no lo vas a decir Pero sí que me gustaría Que bueno Que yo El nombre que a mí me dan Es el de Fran Spin Joan entra en la órbita De Fran Spin Que bueno Para el que no lo sepa Es un preparador Con una reputación Intachable Últimamente se ha hablado mucho Sobre Joan Fede Si está con él Si no está con él Con quién está Señala que no hay nada confirmado Pero que hay rumores Campando por la comunidad de fitness Pues bueno Pues como siempre Kim alega Que bueno Que él no lo sabe Pero que si esto fuera cierto Que es la mejor decisión Que podría tomar Mira Yo No lo sé Lo único que sé Que si fuera Fran Spin Es la mejor elección Por lo que te estoy diciendo Que Fran Spin Es un tío Con buena reputación Ahora venimos Con una anécdota De Kim Ángel Junto a Jeremy Buendía Pero una anécdota Un poco de Como hacen las redes sociales Que ahora cuando Un hombre se comporta Así un poco como Machirulo Un poco como infantil Un poco como adolescente Deja de ser hombre Como le gustaría a la RAE Y empieza a ser como Hombre Sin H Y con una V Que te duele a los ojos ¿Qué pasa? Que cuando nos cruzamos Ahí en Fibo Me dijo Voy a hacer una fiesta Etcétera Vente Básicamente La anécdota Es que bueno Que Kim fue invitado A una fiesta De Jeremy Jeremy le invitó Le dijo Te vienes a mi fiesta Y Kim señala Que entre él Y Jeremy Siempre había Como mucha tensión Y cuando los vemos Siempre es un poco Hay siempre una tensión ¿Sabes? Estábamos en el Dragon Lab Y tú creo que estabas ahí Ese día No sé No me acuerdo 100% Y no paraba de mirarme Y mirarme Y decía Tío es que estás enorme Típica competitividad Entre hombres La testosterona La testosterona extra La testosterona extra plus Pues bueno Pues al final eso Eso sube Pues bueno Que había mucha tensión En el ambiente Por lo visto A Jeremy Le indicaban Que el cuerpo de Kim En cuanto a líneas estéticas Se parecía mucho Con el suyo Típicas comparaciones Y esas cosas Que pues bueno Desaltaron el caos Y empezó como Entre el alcohol Y las drogas Pues Se empezó a ir La cabeza Quítate la camiseta Que quiero verte Y yo dije Seguro Porque aquí Claro Yo sabía como él estaba En un momento de la fiesta Jeremy le indica A Kim Que se quita la camiseta Y se queda a cuerpo descubierto Y claro Esto es mucha tensión Cuando un hombre Se quita la camiseta Frente a otro hombre Ahí solo puede haber Cuñetazos Kim sorprendido Ante esta hostilidad Ante esta presión En una fiesta Donde la gente Tiene que pasarlo bien Le indica que bueno Que se la quita él también Y mira que yo lo tengo Admiración Y para nada Para falta de respeto Pero Le dije Vale Pero si me la quito Tendrás que quitar tú también ¿No? Y yo sabía Yo estaba A cinco semanas de competir Y él estaba De un parón Exagerado Entre operación Y Y problemas Pues que no estaba Centrado Mentalmente Por lo que le había Ocurrido Con Miss Darmin Que era su ex Pero Kim Estaba en su prime Estaba como a cinco semanas De competir Bien cincelado Y sabía encima Perfectamente Que Jeremy No estaba en un buen momento ¿Y qué es lo que ocurrió? Porque si Jeremy Ya tenía cierta tensión Con Kim Ángel Pues claro Cuando le dejó Un poco en mal lugar Delante de todos Los participantes De la fiesta Pues digamos Que la tensión Aumentó Yo le dije Es la ocasión De decirle De quitarse la camiseta Porque hoy seguro Que me lo como Y claro Es lo que pasó Y ahí se picó un max Y bueno La cosa es que al final Hubo final feliz Digamos que Jeremy Se calmó Y pasó pues De borracho agresivo Lo típico Competitivo Buscabocas A borracho Te quiero Y te voy a preparar Para la Olimpia Al final acabó todo bien Porque se relajó Se calmó Pero hubo tensión Y esa noche Él me dijo Cosas muy bonitas Muy feas también Y me dijo Cuando te califiques Para la Olimpia Te vienes Y te preparo yo Lo que pasa Que Kim No ha clasificado Al final nunca ocurrió Porque no me califique Tabet Tabet y el famoso Ghosting A su entrenador Señores Os lo he dicho Muchas veces No hagan Ghosting El Ghosting está feo Básicamente Sacan el tema A comentar Y Kim Bondadoso Él Hace una defensa A ultranza A Tabet Dándole hierro Que si Tabet es así Que si es despistado Que si va a lo suyo Que si no tiene maldad Y que bueno Pues que no te contesta No te contesta Ni a ti Ni a mí Ni a tu prima A tu prima tampoco Que es un cabrón Porque nunca te contesta Porque te contesta Dos semanas más tarde Porque él Vive la vida Tío Yo por ejemplo Tabet nunca vas a escuchar Hablar Ni en pequeño comité O sea Mira que yo he probado A veces No me dice nada O sea Es una persona Que respeta Todo el mundo Lo único que No No se involucra mucho Por eso que tampoco te contesta La cosa es que Mientras Kim Defiende a Tabet A ultranza Alexis Que es un participante Del podcast Pues va soltando Como gruñiditos De esto que no se aguanta De esto que está a punto De reventar Me cae muy 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 bien O sea Jorge para mí Es un 10 Y claro Tú estás viendo esto Y piensas Alexis tiene algo que contar Alexis tiene algo que contar Y digamos Que le dan El turno de palabra Y explota el podcast Chicos Bienvenidos a una zona De alta radiación Pero yo te digo una cosa Yo no quiero amigos Que no me contestan Y yo no quiero amigos Que no Que pasan de mí Yo no quiero amigos Que mienten En las redes sociales Yo no quiero amigos Que mienten sobre su preparador Yo no quiero amigos No quiero así De hecho Para mí eso no es la palabra amigos Para mí eso es un individuo Que va a su puto rollo Y interés Más quiero llegar El otro día Cuando él nombra Lo de la encerrona Que encerrona ninguna Encerrona tiene en su mente ¿Vale? En su mente En su realidad Pobre y disminuida Mentalidad pobre Y disminuida Pero brother No se puede defender Lo indefendible Este tío es un mete patas Y punto Eres un mete patas Metiste la pata con Fran Spin Has metido la pata con Raúl Has metido la pata con nosotros Y conmigo te aseguro Que no metas la pata Porque como me pongo a hablar Un día de lo que me pasó Contigo en Nevada Se van a acabar los rollos Señala que metió la pata Con el antiguo entrenador Fran Spin Señala que metió la pata Pues bueno Con el nuevo Con Raúl Carrasco Señala que metió la pata También con ellos Con el podcast Y señala Que metió la pata Muy bien metida A nivel personal Con él En Nevada Pater ¿Qué ocurrió en Nevada? No lo cuenta Al final lo voy a contar ¿Qué cojones pasó en Nevada? Así que Estoy harto De las máscaras de realidad La máscara del impostor Para otro Pero para mí No Y ya por último Y no menos importante Kim El invitado Explota contra todo el podcast Señala que sí Que está muy bien De vez en cuando Hablar un poco de noticias Fitness De lo que ocurre En nuestra querida comunidad Pero Se le ve visiblemente molesto En plan como que él quería Una entrevista Un podcast Más enfocado A su versión Como atleta A todo lo que gira En torno a su Trayectoria Próximas competiciones Y bueno Todo lo que gira En torno a su figura Que algunos temitas Se pueden comentar Pero que A más hablamos de ello Pues más Pues más crece el incendio Espero que hayas estado A gusto y cómodo Y muchas gracias Y menos mal Que acabamos hablando Un poco de eso Porque al final Le estamos dando Demasiado bombo A todas estas historias Que nos aportan Que Tabet haga lo que quiera Tanto atletas Los que habrán dado Puros También se comen Los buenos Chismes Entonces entiendo A King Pero también entiendo Al programa Y entiendo un poco Al público Y es que al final Lo importante en esta vida Es pasarlo bien Sin matar a nadie Si no muere nadie No pasa nada Y hasta aquí el videazo Chicos El Biopater Está Que he cogido energía Me cago en la puta La energía Ni se crea Ni se destruye La tiene el Biopater Chicos Muchísimas gracias Le estáis dando Muchísimo amor A los últimos vídeos Le estáis dando Bien al like Pero bien bien atizado Muchas gracias Se agradece muchísimo Y aquí seguiremos Y nos vemos En el próximo vídeo Antes de iros chicos Si no habéis visto Este vídeo Os lo recomiendo Y si queréis Pertenecer al Calvotín El equipo de los malvados Pinchad aquí Bueno chicos Como siempre os digo Un saludo Un abrazo Y hasta luego